Es por ello que el municipio local tiene todo listo para recibir en sus tres piscinas a todos quienes desean refrescarse y escapar del calor que se avecina. Una de las atracciones es el Camping Olegario Mor, recinto rodeado de áreas verdes que está abierto de lunes a domingo entre las 9 y 18.30 horas y que cuenta con sitios individuales otados de mesas y parrillas para que los asistentes puedan disfrutar de un momento de entretenimiento bajo la seguridad que cuenta con guardias, estacionamientos y servicios higiénicos. El valor de ingresos es de 2.000 pesos para adultos, 1.000 pesos para personas entre 10 y 17 años mientras que los niños menores a 10 años y adultos mayores ingresan gratis. Por su parte, en el sector oriente de Osorno, la piscina del Parque Chuyaca con capacidad para 1.000 personas cuenta con 11 salvavidas, 2 paramédicos y personal de mantención de la piscina, todos dispuestos para recibir al público. Las entradas de lunes a miércoles tienen un valor de 2.000 pesos para adultos mayores y niños de hasta 12 años, mientras que los adultos pagan 3.000 pesos. En tanto, de viernes a domingo la tarifa sube en 500 pesos, a excepción de los adultos mayores. Así lo informó el administrador de la piscina y el Parque Chuyaca, Rodrigo Cáceres. De lunes a miércoles tiene un precio que es de 2.000 pesos los niños hasta 12 años, 2.000 pesos también el adulto mayor y 3.000 pesos el adulto, que es de 12 años hacia arriba. Y el de viernes a domingo es 2.500 niños hasta 12 años, 2.000 pesos se mantiene el precio de los adultos mayores y 3.500 el adulto, de 12 años hacia arriba. Cáceres señaló que durante las últimas semanas se han recibido unas 500 personas diarias, siendo la semana pasada el pic del verano con 900 personas por día. En tanto, que insistió a quienes visiten la piscina al respetar las normas de seguridad e higiene, haciendo hincapié en que todo aquel que desee ingresar a las aguas de la piscina deba hacerlo con traje de baño y no con ropa, con motor, vestidos, poleras u otros. Hemos notado un aumento del flujo de gente, también han cambiado las condiciones climáticas, porque en diciembre lo tuvimos un poco medio entre lluvia, sol, pero ya estamos teniendo el promedio que más o menos se maneja acá, que son de 500 personas diarias, y con el pic que lo tuvimos hace una semana atrás, que fueron de 900 y algo de personas. Sí, de hecho, si ustedes pueden ver, a la entrada se colocó un toldo, para que la gente que hace la fila también no esté esperando al sol, también estamos preparados para recibir a la gente y facilitarle el acceso a la piscina y que también hacerle recordar las medidas de seguridad que tienen que cumplir y sobre todo darle a conocer a la gente que lo que exigimos acá como prioridad es que la gente venga con traje de baño. Asimismo, en calle Panamá, en el sector de Ragué Alto, otras dos piscinas, una de adultos y una de niños, con una capacidad total para 278 personas, también estará abierta al público, con servicios como camarines, boletería, bodegas y guardarropía. Ambas piscinas estarán disponibles de martes a domingo, desde las 14 y hasta las 20 horas.